Bueno, es una intervención militar de Rusia hacia Venezuela. Es algo que nosotros, los Estados Unidos y todo el hemisferio, estamos muy preocupados. Es un acto de agresión y es un acto que el gobierno de Maduro debe rechazar de la dictadura, pero también el presidente Guaidó ha hablado varias veces hoy sobre su preocupación sobre ese tema. Pero el gobierno ruso ha dicho que esto es parte normal de los acuerdos que ya tienen con Venezuela. Eso es algo que no se lo cree nadie. Sabemos que toda la región y todos los países vecinos están bien preocupados. Nosotros en los Estados Unidos y muchos de los países en la región lo vemos como un acto de agresión.